Continuamos con saber y sabor en este último bloque, con el agrimensor Segura, con el ingeniero Laconi. Me gusta más cuando me ha hecho Mono Segura. Rectifico, el agrimensor Mono Segura, aquel que jugaba de nueve cuando jugaba al fútbol conmigo. Bueno, hablemos un poco de la obra pública salteña y de la obra privada salteña. Bueno, ¿cómo se puede avizorar el estado actual de la obra pública? Bueno, yo te dije anteriormente que todas las viviendas de la escuela las tenemos paralizadas. Y a partir de que asumió Macri, él suspendió los pagos. Desde el 15 de diciembre hasta junio del 2017 no nos pagaron nada. Entonces, por supuesto, siempre sale la provincia a ayudarnos con los cheques. Y bueno, tuvimos que contarlo, una tasa del 30% que ahora la miro con amor a esa tasa. La belleza. Hay para la gente que no entiende, la tasa está al doble. Está al doble. Entonces, siempre sale la provincia a ayudarnos. Pero desde hace dos años y medio que nosotros sufrimos las consecuencias de la mala administración de esta gestión. Lo que más me duele, por ejemplo, es la ausencia de los diputados nacionales, senadores nacionales, de cualquier partido, ¿me entiendes? Entonces, nunca se han arrimado a la Cámara, no sé si vos que estás de vicepresidente, nunca se arrimaron a decirnos, che muchacho, ¿en qué le podemos ayudar? Yo creo que una sola vez Javier David le ponía un llamado mío y hizo algunos trámites. Después, paramos de contar. Hoy día, por ejemplo, Soto y Leavi tienen en el departamento de San Martín que se le está incendiando, pero ellos ya están trabajando para que Leavi sea gobernador. Dejémonos de joder. Sí, sí. Y Cociner anda merodeando por todo el país. Y Soto, reelecto en los próximos años, aunque no haya hecho nunca nada. Cociner anda merodeando el país, politiqueando, y se le quema el rancho. Atendeme, la gente está muerta de hambre. El departamento de San Martín es un caos. La obra pública está paralizada, tanto con fondos nacionales como provinciales. Y esta gente está pensando cómo va a ser gobernador. Yo creo que hay prioridades. Yo creo que hay tiempo de sobra para que se larguen sus candidaturas. Yo digo esto, y no lo digo con animosidad hacia ninguna persona en particular, pero es una visión que seguramente tenemos muchos salteños, ¿no? Lo que pasa es que hay que vivir muy cómodo y muy bien para estar pensando en cómo ser gobernador o en ser gobernador en los próximos años cuando la gente se muere de hambre. Pero Sergio, nosotros lo hemos votado para que defiendan los salteños. Y encima le pagamos el sueldo. O sea que son empleados nuestros. Y vos lo ves que también tienen una soberbia, parece que se van a abonucer y se contagian de los porteños. ¿Entendés? Entonces yo no entiendo la actitud pasiva de estos diputados que no acuden en ayuda de nuestro sector y de todos los demás sectores que están sufriendo la consecuencia de esta situación económica que está dejando a esta gente de mal. Sí, yo digo, lo he dicho muchas veces en este programa con distintos temas, a veces asumiendo tratar temas viales. Pero atendeme, desde que hemos vuelto a la democracia, en 1983, no han podido conseguir pavimentar la ruta 40 de San Carlos a Cachi. Te estoy hablando hace 34 años, 35 años. Mirá que han pasado diputados, senadores, todo. Es incomprensible la actitud pasiva. No hablemos de la ruta 51. La 51 es la que va a Chile, ¿no? No, bueno, pero los chilenos, digamos, avanzan a mil por hora. A mil por hora y nosotros a diez por hora. Entonces ahí yo soy un crítico de estos dirigentes políticos. Yo creo que tienen que ponerse la camiseta de los salteños porque ellos tienen que responder a nosotros. Hay corrupción en la obra pública salteña. Yo quisiera agregar una cosita más. No solamente me preocuparía por los diputados y senadores, sino por la clase política en general. Pareciera que la clase política se encierra en una pecera, diría yo, que una vez que están ahí adentro desconocen la realidad. La mejor forma, Argentina en general es un país que necesita mucha obra pública y esa debería ser una fuente inagotable de trabajo y de recursos. Es un país rico, es un país que brinda posibilidades y nos pasamos la vida prometiendo subsidios, prometiendo, y nunca preocupándonos por la verdadera razón del problema. Un poco enganchado con el primer bloque, ¿no? La búsqueda del trabajo, la que dignifiquen a la persona y que ganen dinero las personas que trabajan, que ganen dinero las personas que invierten, que dejen de ganar dinero los que especulan, que dejen de ganar dinero los que son vagos. Entonces, basta de piquete, baja... Pero para que eso ocurra, hay que fomentar el trabajo y para eso ocurra también, hay que fomentar las empresas, hay que ayudar, hay que trabajar en función. Bueno, lo que vos decís, por eso hay mucho ocioso y sin ingresos que están dispuestos a cortar calles, a hacer piquete en la ruta, a hacer movimientos en Buenos Aires. Tiene que ver con lo que vos decís. Pero he tenido charlas, por ejemplo, con gente que está en el tema de la política y me decía, si tal persona está saliendo a caminar las villas, está bueno, no digo que no lo hagan, pero ¿por qué no salen a ver cuál es la necesidad, como dice Juan Carlos, de las empresas, que después le van a dar trabajo a la gente que está en la villa, entonces así va a poder salir de la villa o mejorar su vivienda? ¿Por qué nos remitimos a las dádivas o a la piedad si lo que podemos hacer es producción? Está claro eso, hay una confusión entre la caridad, digamos, y tener clientelismo permanente, hay una diferencia. Claro, si vos, por ejemplo, sos empleador y ves que tu empleado progresa, sentís una gran satisfacción. En cambio, si sos empleador y ves que tu empleado no progresa y que progresan los que no trabajan, entonces te sentís muy mal. Entonces, la pregunta mía es, ¿por qué no se observa una política general que no tiene por qué ser partidaria, tiene que ser general? Tiene que ser una política de crecimiento, de favorecer el trabajo, favorecer la inversión. Un país rico, lleno de cosas. Yo no creo nunca que Salta sea pobre, Salta es rico. Tenemos fuentes por todos lados, turismo, minería, faltan caminos, puentes, escuelas. Salta es una provincia que tiene recursos, que tiene recursos naturales, que tiene recursos humanos también, pero no es rica, porque para que sea rica hay que hacer lo que vos decís, producir y trabajar. Porque si no, son elementos que están muertos, están a la vista, tenemos lindos paisajes. Pero si no lo haces producir, no sirve, no sirve absolutamente nada. Había preguntado yo sobre, la pregunta mía era, si me permiten, ¿hay corrupción en la obra pública salteña? No. No, bajo ningún punto de vista. ¿Coincidiste? Coincido, yo no tengo, digamos, razón para pensar que la haya. Pero sí sé que hay, a mi juicio, una quietud que a mí me desilusiona desde el punto de vista que creo que la obra pública debería estar pujante, por más que estemos en crisis, y no, digamos, clavada con una carencia absoluta de concursos, carencia... No creo que haya corrupción, yo no tengo razones para pensar eso, pero sí pienso que hay, sí, una especie de, no sé, quietud preocupante. Pero el parate tiene que ver con que no hay recursos. El otro día hablaba con el director de Vial y me decía, tengo problemas con los concursos y licitaciones porque no tengo plata. ¿Cómo voy a asumir los concursos? No puedo licitar y concursar si no tengo que pagar. No, lo que pasa es que... El ajuste no puede pasar por ahí. Fondo, usted tiene que correr bien la corrupción, no tiene fondo. Yo creo que el ajuste no puede pasar por ahí. El ajuste no puede pasar. No, 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 no justifico un ajuste, digo, una realidad que asume el funcionario. Está bien, pero... Pero digo, a ver, le hago una reflexión que a mí me duele, porque esto, no lo digo en forma peyorativa, si no lo digo, es como asumir una realidad que duele. Al final, es como que todos somos empleados públicos. Sí. La empresa constructora depende del Estado. Como consecuencia, los corralores, los que venden materiales de construcción, son empleados del Estado. Los medios de comunicación son empleados del Estado. Ergo, los comunicadores sociales resultan empleados del Estado. Si todo depende del Estado, ¿cuándo se le da importancia al emprendimiento privado? Ahora, digo, porque ustedes son privados, ponen capital, ponen esfuerzo. Sí, en el caso mío, yo tengo que... Pero dependen del Estado. El 90% hago obra pública. ¿Y qué pasa con la obra privada? El 10% hago la privada. ¿Y qué pasa con la obra privada? Como tal panorama ahora, yo creo que a partir del año que viene vamos a orientarnos hacia la actividad privada. Porque esto no es de ahora lo que falta en la obra privada. Sí, porque el panorama... Le hago una pregunta. Si nos remontamos años atrás, hay gente que tenía dinero, por ejemplo, y no tenía dónde invertir porque el plazo fijo no era rentable. ¿Conviene más poner el plazo fijo? Comprar dólares no era rentable. Hoy en día es rentable. No, no, pero hablo históricamente. Vamos años atrás. Entonces, podrían haber... Los que tenían dinero, podrían haber invertido en obra pública. Hubo algún movimiento, obviamente, que se construyeron edificios, en obra privada. Bueno, yo en el caso mío siempre invertí en mi empresa. Yo compré equipo, compré revocadoras italianas. Pero como tal panorama económico ahora, con esta tasa inflacionaria que yo calculo que va a llegar al 40%, y ya la miro con cariño al 30% que dice Macri, yo creo que más conviene direccionar, a contratar obra privada. Porque yo creo que por ahí hay que ir ahora hasta que pase esta tormenta. Ya con una inflación del 40% anual, nosotros más o menos calculamos un 10% de gastos generales y un 15% de beneficio anual. O sea que la inflación te come los gastos generales y te come la ganancia. Entonces no te sirve. A eso sumarle, que las redes de intervenciones salen a destiempo, más las nacionales, ¿me entiendes? Entonces no te conviene invertir ya o participar en una licitación de obra pública. Yo mañana me presento en una cloaca y la verdad que hoy no sabía qué número poner. Como estaba el dólar ahora y los caños de PBC para la cloaca están en dólar. Sí, yo creo que nosotros nos tenemos... Ya me arrepentí en el último momento, pero ya tenía todo listo. Bueno, ya nos presentamos, le dije a mi hijo y nos presentamos. Creo que nos tenemos que preparar un poco en síntesis. Creo que todos ya estamos preparados para tratar de ser ágiles, digamos. Virar hacia donde la actividad nos permite. Yo hace rato que estoy... Digamos, yo he disminuido muchísimo mi participación en la obra pública porque realmente es bastante sufrido. Entonces he buscado equilibrar la ecuación de otra forma. Otros nichos. Sobre todo los trabajos. No abriste esta fuente de trabajo. Se me acabó el... Más chico, pero más seguro. Se me acabó el tiempo. Les agradezco infinitamente que me hayan acompañado esta noche. Muy interesante la charla con ustedes, por supuesto. Bueno, yo quiero brindar por la recuperación de este país, que lo necesitamos realmente, y la unión de los argentinos para que podamos salir de la especulación y empezar a pensar en el trabajo, en la producción, en el trabajo digno, honesto, y dejar de lado la corrupción. Yo te agradezco la invitación y espero que no sea la última. Con el mayor gusto. Salud. Ya que no podemos vernos en la cancha de fútbol ahora, ya el fútbol nos abandona nosotros. Nos vemos en una mesa. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo domingo, siempre a partir de las 22. No se olvide que en simultáneo estamos en YouTube y en Facebook. Hasta entonces.